Cumplió su meta de aumentar las camas UCI, pero para ello los hospitales del departamento adelantaron una carrera contra el tiempo para lograr su dotación y así contener el coronavirus. Los médicos intensivistas tuvieron que extender su jornada y soportar incluso los ataques en redes sociales y de familiares de pacientes en medio de la atención médica. Aquí están los rostros del personal de salud en esta pandemia. La pandemia obligó a los hospitales a ampliar su capacidad y tecnología. En el Hospital General, las camas UCI se multiplicaron. Somos un hospital que básicamente se desborda en cuidados intensivos. Nosotros en marzo de este año teníamos 23 unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos 93 unidades de cuidado intensivo y todavía continuamos creciendo. Mientras que avanza la atención médica, el personal no para de estudiar cómo contener los efectos del COVID-19. Prepararnos para protegernos nosotros, para proteger el personal, para proteger a nuestras familias, prepararnos en recursos tecnológicos como son los ventiladores, los monitores, acondicionar espacios dentro del hospital para poder generar más unidades de cuidado intensivo. Los pacientes aumentaron y día a día llegan nuevos en estado crítico. Las jornadas para los médicos intensivistas también se volvieron extenuantes. Entre seis horas hasta 24 horas. En una ronda de 10 pacientes y ahora se nos multiplicaron los pacientes y fuera de eso se nos alargaba la posibilidad de ver a los pacientes en tiempo. Entonces, obviamente son jornadas mucho más extenuantes y más difíciles. Por eso el corazón les duele cuando sufren ataques en redes sociales o por familiares de pacientes. La influencia de las redes diciendo que nosotros ganamos más dinero a raíz de la enfermedad o que tenemos más beneficios a raíz de la enfermedad es totalmente falso. O sea, mi vida, lo único que hizo fue que se multiplicó mi trabajo por el mismo salario. No hemos tenido ningún beneficio, simplemente nos ha tocado trabajar más. Exponernos, ser la primera línea de defensa. La carga laboral y psicológica aumenta con el paso de los días, pero saben que su labor es vital para evitar que el virus avance en su propagación.